El director de la ABC se reunió con los dirigentes del transporte en Yapacaní para hallar una solución que permita levantar el bloqueo. A la reunión sostenida en el sindicato 10 de febrero de dicha localidad, también acudieron representantes de la constructora responsable de la carretera, que ahora está llena de baches.